Hola a todos, bienvenidos a otro videito de actualización de tienda, espero les guste. Esta vez les traigo productos de papelería, tengo de nuevo plumitas de cápsula, unas plumas tienen carita y otras no, esta es rosita y no tiene carita, roja, la amarilla si tiene carita, y la verde, ay, va a tener vida, y la verde también tiene carita. De plumas tengo esta que es azul con alitas, y aquí tiene una muñequita, y un muñequito que dice I love you, esta tengo en rosa, digo en azul y en rosa. Ah, se cayó. No, pues sí. También tengo pluma con un heladito que le cuelga en cadena de bolitas, y aquí tiene como un mantelito o algo así. Esta es en azul y en rosa también. Plumas de plantitas, estas son como de silicón, entonces son muy flexibles. Y la punta es este, como tipo estilógrafo, estas tienen una escritura linda, son tres colores. Plumas de, con cristales de Swarovski, esta nada más tiene color transparente y plata. Azul marino, negro, esa sí tiene cristalitos azules, y lilas o moraditos. También estas plumas con tinta de arco iris son de gel. Básicamente tienen la misma, los mismos colores, solamente cambian el orden. No sé si les guste el orden en el que tienen la tapa azul, o la que tiene la tapa rosa, que empieza con tinta rosa, y esta empieza con tinta azul. Estos son unos borradores de Molang. Azul y rosita, el borrador viene así. Aquí encajadito. Y tiene una escobetita, para quitar la basurita de la goma. Así vienen las dos. Estos son sacapuntas de muñequitos. Es doble. Es este muñequito. Esta niña. Esta otra niña con la ropita diferente. Ay, no me cabe. Y este otro. Más sacapuntas. Es este de garrafoncito de agua, y aquí tiene unos borradores pequeños. Aquí está la tapita. Aquí están. Este es en rosa. En amarillo. Verde. Pandita. Este tiene un oso, un gatito. Y el azul tiene un conejito. Estos ya los había tenido antes. Regresan los de Rilakkuma de tanquecito de gas. Azul, rosa y amarillo. También son dobles. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo... Ay. Borradores de macarón. Este tiene cajita amarilla. Y está en cajita rosa. Pero son los mismos colores de los borradores. Más borradores. Tengo estos. Que son los de... Para rebanar. Pueden ser como de stick. Todos tienen las mismas figuritas. Lo único que cambia es la etiqueta que es azul, rojo, rosa y amarillo. Básicamente son... Básicamente son... Bueno, de hecho son las mismas figuritas las que tienen, no cambian. Tengo también... Sejitos, juego de sellos. Este... Los dos son iguales. Bueno, son los que cambian... Ah, no, este sí cambia un poquito. Este tiene un conejito. Una bolsita y unas playeritas. Y la tinta. El cartoncito viene en rosa. Este tiene un cupcake. Un tigre, un osito y también la bolsa. Y la tinta. Este tiene el cartoncito en azul. Estos sellitos que sí es lo mismo, nada más que cambian el color del sello, pero... Tienen los mismos, creo. Sí. Este tiene el cartoncito... Negro. Ahí está, para que lo puedan ver. Y este tiene el cartoncito azul. Esta es la tinta. Voy a ir porjincito para la tinta. Tengo también... Se me olvidaba comentarles que los sacapuntas de muñequito... Se desarman todos, se les quitan las manitas y las patitas. Aquí se le quita esta tapita para... Ay, no puedo. Para la basurita. Y el puerquecito. Y aquí se... Ay. Se cayó. Se cayó. Y este es un borrador también. Este es ya de los sacapuntas de muñequito. También tengo estos que son como memopads tipo post-it. Este es un borrador. Este es un borrador. Ajá. Y es de osito. Y el osito se narra de la cabeza. Tiene aquí el memopad y estos como banderitas. El cachito, el cachito, el randoso y la nada. Y este es una foca. Es foca. Así es. También este de pandita. Este es de palita. Este es un borrador de loso. También tiene aquí el memopad y las banderitas. ¿Este es mañazo o qué? Este otro de vaca. Este de vaca. Se me limpió. Se me caminó. Las banderitas. Este de vaca. Y este de la cabecita. Este de vaca. Este de vaca. Este de vaca. Estos que son puras banderitas. ¿El cachito? Este es un pandita. Un puerquito. Este de vaca. Y un conejo. 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 Cachito. Vaca. Cachito. Ya por último estos borradores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que tiene sushi. Y la parrillita. Y tempura con camarón. ¿Qué es esto? Este creo que es un huevo. 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 No sé. Amé, amé, amé. Este que también tiene. Este tiene la comida. La sopa. La cerveza. Arroz. Ay, que no hiciera. Pan al vapor. Con la pose. Este era amor. Este que tiene pastelitos y postres. Y postres y pan. Pizza. Pizza. Este que tiene refrescos. Refrescos. Sopa. Sopa. Y este... ¿Cómo se llama? Sopa. Sopas instantáneas. Sopas instantáneas. Ay, mi amorcito. ¿Este qué es eso? Papitas. Papitas. Una hamburguesa. ¿Qué es eso? Una malteada. Y jugos. Y jugos. ¿Qué es? Jugos. Jugos. Bueno, eso es todo por este video. ¿Esto es el video? Me merece. Espero que les haya gustado. No se olviden que los links están en la parte de abajo. Ahí está la información para hacer una compra y el link a la tienda online. Ya me voy porque este periquito está dando lata. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de darle like y compartir. Y comentar. Nos vemos hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Y por último, este peluche que es bastante grande de Sai. Viene así. Es súper grande.